¡Suscríbete al canal! Y bueno, teníamos que salir por aquí porque estábamos jugando como al escondite, ¿no? Podríamos decir, teníamos que pillar a este maniquí, fijaos, vamos a hacer un pequeño guardado, nada más comenzar, ya sabéis como siempre chicos, si os gusta este juego, este contenido, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal, activando la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Y como no, Dios mío, déjame un fuerte like para apoyar todo este contenido y que haya mucho más, porque estaremos dándole a tope aquí en el canal a próximos juegos como Star Ocean The Seacon Story R. Bueno, a ver, voy a... ¡Dios! Es imposible ahí, iba a guardar. Esa parte no sé cómo hacerla chicos, esa parte no sé cómo hacerla. A ver, vamos a pasar aquí, aquí obviamente vamos a guardar. ¿Cómo pasamos esa parte, tío? No lo sé, eh, no tengo ni idea. A ver. ¿What? ¿Entonces? Esa parte, ¿cómo se pasa? Próximamente, como os decía, estaríamos con Star Ocean The Seacon Story R el 2 de noviembre, dentro de nada, con la guía al 100% y, cómo no, después estaremos también con Sea of Stars, guía al 100% otra vez. ¡Yo me voy, tío! ¿Cómo que no llega, Sam? Igual este pavo está escondido por aquí. ¡Ay! Ya no puedo volver, entonces. ¿Entonces cómo se hace esto? Igual tiene que haber algo por aquí. ¡Ah! No, no, tampoco. Pensaba que yendo, caminando, sin correr, esto, pues, a ver, ¿qué podemos hacer aquí, tío? ¿Herramientas de escultura? No tengo ni idea. ¿Qué podemos hacer aquí, macho? ¡Ay, que va al revés! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, señor guardia, venga, a buscarme! ¡Basta de esto, Charles! Yo voy a guardar a Charles. No seas muy cabrito conmigo, ¿eh? Vale, por aquí nada, de momento. Bueno, 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 bueno. ¡Dios! ¡Dios mío, los maniquíes! Bueno, seguimos. Vamos poco a poco avanzando. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy, uy, 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 este, uy, este. Mira, veo otro guardado aquí. Hemos avanzado, veo otro guardado por aquí. Veo otro, a ver. ¡Oh, no! ¡Me reventaron! Bueno, a ver. Sigamos por aquí. ¡Jo, tío! ¡Jo, tío! Nada. A ver. Ahora sí. ¡Ostras! ¡Qué velocidad lleva este, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, casi, casi lo hacemos! ¡Casi! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, tío! Es como que este tío viene en moto, ¿no? O algo así. ¡Oh, no! Bueno, aquí, 50.999 muertes. ¡Ay, ahora creo! ¡Ay! Vale. Guardamos, gente, guardamos. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno. Dios, esto va a costar, ¿eh? Esto va a costar. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Casi! Es complicado, ¿eh? Es complicado. A ver... Me quedo aquí. No. Guardamos. ¡Que salgo del juego y todo, gente! Uy, 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 Soy un guardia de seguridad que trabaja para esta academia Quédate exactamente en el lugar donde encontraste este papel Y grita, seguridad, tan fuerte como puedas Iré hacia ti y te ayudaré a salir Pues ayúdame a salir de esta, porque macho, mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo En la calle A, en la calle B y en la calle C Te tengo Demasiado lento, señor guardia, demasiado lento ¿Qué? ¡Ey! Guardemos Vale Vale, por aquí no puedo salir, tengo que volver entonces La madre que los trajo, tío, a todos Pues ahora media vuelta, a buscar a Charles Todavía seguimos buscando a este de Charles A ver, oh Te perdé, no, 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 no Ay, ahora buena ¡No! Buena esa, pero la siguiente no Me cago en todo Joder, Dios mío, este juego, eh Uy, a ver ¡Ay, no! Me reventaste, wey A ver Venga, va, 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 va Ahí hay que hacer un giro, vamos Guardo y me matan Morí Morí, gente, morí Morí, pero por vosotros, eh Por vosotros A ver Venga, ya, hombre Con los maniquíes estos Venga, me quedo aquí Guardo Sigo ¡Ey, Charles! ¡Te tengo! Jejeje ¿En serio crees que sí? ¡Oye, vuelve! ¿Y ahora por dónde? Bueno, segundo encuentro con Charles así, buscándolo Encontrándolo ¡Oh, oh, oh! Ahora Eh, ¿an? ¿A dónde vas? Por ahí, ¿no? Por aquí tampoco, entonces hay que volver por el otro lado, ¿no? Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Vale, me quedo aquí Y seguimos ¡Oh, no! Morí ¡Wow! Está bastante guapo el juego, la verdad Pero es bastante complicate ¡Ahí está, Charles! ¡Oh! ¡No! ¡Jotío, en serio, no se puede, eh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, Dios mío, que se ha bugueado ahí, tío! ¡Que no puedo salir! ¡Que no me da lugar a reacción! ¡No me da lugar a reacción! ¡Me cago en todo! ¡No me da lugar a reacción! Voy a tener que usar el autoguardado ¡Ostras! Otra vez desde aquí, babo No, tío Venga, otra vez desde aquí, tío Porque no me da lugar a reacción ¡Me cago en todo! Eso no puede ser, eh Eso no puede ser ¡Me cago en todo! Porque no me da lugar a reacción Eso no puede ser ¡No puede ser, tío! ¡Venga ya! Porque no me da lugar a reacción ¡Míralo, míralo! ¡No me da lugar a reacción! A ver si puedo No, es imposible Hay que hacerlo de nuevo todo esto, eh Hay que hacerlo de nuevo Con el autoguardado Venga, pues vale Vamos allá Lo más rápido posible A ver, voy a hacer un guardadito aquí Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, esos maniquíes jugosotes ¡Me cago en todo, tío! Es que van muy rápido, tío ¿Cómo me hacen esto? ¿Cómo me hacen esto? ¿De verdad? ¿Es en serio? ¿Cómo me hacen esto, pavo? ¡Jo, tío! De verdad Me estoy perdiendo los nervios Ahora mismo Os lo juro, eh A ver Yo guardo aquí Sigo por aquí Viene por aquí Bajo por aquí Sigo por aquí Bajo, 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 bajo Subo, 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 subo Bajo Por aquí Entro aquí Me quedo aquí Paro aquí Guardo Uy, está muy cerca Capacidad de reacción mínima ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, va, 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 va ¡Oh! Tú, ven aquí Te tengo Demasiado lento, señor guardia Demasiado lento ¿Qué? ¡Ey! Pues ahora hay que volver Ahora hay que volver Bueno, venga Que no se diga, eh Que no se diga, chicos Vamos allá A ver Otro guardadito Ya por lo menos sabemos Cómo va el tema Así, 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 así Este viene muy rápido Este viene muy rápido Este viene muy rápido Y no da lugar a reacción Ahí Tampoco Así que Vamos a ver Ok Me quedo aquí Guardo otra vez de nuevo Again Me dan Tras, tras Y nos vamos Al inframundo Al inframundo De la moda De los mariquíes Ya te tengo Jejeje ¿En serio crees que sí? Oye, vuelve Vale Guardemos ¡Qué manera más tonta De morir esta, macho! ¡Qué manera más tonta! Vale Pues, a ver Como por aquí arriba No estaba Charles Vamos a volver Por aquí Ay, no me des No me des Ay, no me des No me des Venga Ay, ay, ay Uy Ay, te tengo Charles Vamos señor Uy, uy, uy Que ahí me dan, eh Que ahí me dan Vamos señor guardia Es lo mejor que puede hacer Deja de correr Jejeje Morí Jejeje Morí Jejeje Dios mío O sea, esto va a ser Tremendísimo A ver ¡Ay! Espera No puede ser 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 A ver Uy Ahí va Sube Baja Guarda Ahí también hay un lío Importante Ostras Otra vez Otra vez Se ha bugueado Ahí Otra vez Es que no tengo capacidad De reacción Ahí Que va Otra vez Pero tío Siempre en esa esquina Me cago en esa esquina Tío Nada Venga Otra vez Imposible Otra vez Voy a tener que empezar Con el auto guardado De los infiernos Es imposible esto, eh De verdad os lo digo El maldito Charles ¡Ay! ¡Dios! Imposible Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Nos hemos quedado ahí Nada Otra vez Cago en la leche De Charles Este Cago en todo Tío Charles Te vas a enterar Malnacido ¡Ah! Pues nada Chicos Aquí A tope ¡Ay! Ahora 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 No me lo creo ¡Ay! Dios mío No me lo creo ¡Ay! Ahora Vamos señor guardia ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No leas ¡No leas! ¡Que vienen! ¡Uy! ¿Que ha pasado? Ha tardado Muchísimo en guardarlo ¡Uy! 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 ¿Dónde está Charles? ¿Dónde está Charles ahora? ¿Dónde está Charles? Bueno Mira Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Porque es que ya ¡Ay! Dios mío Dios santo La virgen El que ha hecho el juego Vamos Se ha lucido Está lucido El que ha hecho el juego Ahí Ahí está Charles 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 Worth 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 Hey Charles What's up? ¿Eh? Hey gracias Ah Vamos ahora ¿Qué? Oye Espera Yo voy a guardar Sabia decisión Guardar Oye Espera Vale Pues voy Por aquí Voy Viene un maniquí Viene un maniquí Viene un maniquí No Cago en la leche Tío Vale Veamos 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 No se puede No se puede maniobrar aquí Entre que viene uno deprisa Y esta pava Corre 0,5 kilómetros Pues Es que Vamos a ver Opciones Siempre correr Esto es correr Esto es correr Eso es ir a paso rápido Andando No correr Que demonios Me estás contando Ok Guardo ahí No puede ser No puede ser Que giro Que dribbling No puede ser Esto Uy 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 No puede ser No puede ser Puede ser Por favor Vuelve Querida Si Un jueves Voy a volver Ay Vamos Dios No se ni como Se está haciendo Lo que estamos pasando Es a charles Señor guardia Ya sabes Es inútil Jeje Uff Parece que nos hemos Alejado de él Estás bien Deberíamos Deberíamos estar Seguros Aquí Uy ¿An? ¡An! Pues parece que se ha Desmayado Am O una de dos Se ha muerto También Pobrecita Debo haber estado Realmente asustada Y agotada De estar aquí Durante tanto tiempo Venga ¿Ahora que llevamos Al guardia O qué? Molaría un montón Llevar al guardia Ahora Esto es malo Llevamos demasiado Tiempo aquí La academia Es cada vez Más peligrosa No podemos Permitirnos Perder más tiempo Tal vez Debería explorar La zona antes Am Sé que la salida Está en algún lugar De este piso Volveré pronto ¿Sí? No te preocupes No estaré fuera Mucho tiempo Estaré de vuelta Antes de que te des cuenta Estamos tan cerca Te prometo Que te sacaré De aquí Capítulo 4 La sala de exhibiciones Bueno mirad Estamos en la sala De exhibiciones Pero Mirad Quién está ahí Es ella Mantén la calma Mantén la calma ¿Qué hace ella aquí? Guardia Oye Es el guardia De seguridad Vete Estoy ocupado Jeje Aún patrullas Los pasillos ¿Eh? ¿Por qué estás aquí De todos modos? Oye Contesta Realmente No tengo tiempo Para esto ¿Crees que puedes? Cállate Uh Ah ¿Qué? ¿Eres tan molesta? Necesito encontrar la salida Lo antes posible Vale Vamos con el guardia Tío Vamos con el guardia A ver ¿Qué dice aquí? Departamento de artes digitales Vale Sí Lo mismo Lo mismo que vimos al principio Esto es Para abrir puertas Para abrir las puertas Ostras Qué bueno Eso que es una tele Vale Y esto se va cerrando Si pasa el tiempo Pues vamos a ir guardando Poco a poco Porque Bueno Una barrera se ha abierto En algún lugar De este piso ¿Pero dónde? Ahí tengo segundos Qué bien Pues ni idea De dónde se ha abierto Eso A ver Puede ser Uy 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 Ahí arriba es ¿No? Es ahí arriba No No sé dónde es A ver Tenemos que pasar por aquí Esto está claro Pero con esta cosa He oído un grito Hace un momento Vale ¿Estas cosas No nos atacan ¿O qué? Vale ¿Eso dónde se ha abierto? Estas cosas No nos atacan Es raro Vale ¿Y esto dónde se ha abierto? Tío Por aquí no ¿Guardia? Muévete ¿Qué está pasando? O sea Me los puedo cargar A todos Con el guardia Increíble Increíble Estoy flipando Yo pensaba que no Que no se podía Con el guardia A ver este Bueno Voy a guardar Por si acaso A ver si me mata Ah señor guardia Fuera de mi camino Ostras Pues sí que se puede Reventar a todos Me estoy llevando Una grata sorpresa ¿Guardia? Fuera de mi camino Eh Lo siento Ah mira Ahora sí que se puede Entrar aquí Vale Quien quiera que esté Leyendo esto Vale Sí Ok Eso que hemos abierto No sé de dónde es Tampoco Arriba Creo que se ha abierto Arriba Rápido Claro Es esta de aquí La que se abre Bueno Sí Ahora podemos ya pasar Tú Fuera También Buenas noches Querido monitor Vale Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a venir por aquí Rápidamente Y vamos a abrir eso Esto ¿Vale? Una grata Se ha abierto En algún lugar De este piso Que es la de arriba ¿Pero dónde? Sí la de arriba Vamos Vale Y ya tenemos eso abierto Ok Guardadito Muy bien Uy ¿Esto qué es? Ah mira La única que funciona Es esa ¿No? Porque las demás No Esa es la única Que funciona De momento Guardadito Un maniquí Un maniquí Nada más Por aquí Yo creo que hay que ir Por aquí abajo ¿No? Uy 3 1 6 5 4 2 Vale Creo que son En el orden Correcto Que hay que Presionar los botones Vale 1 2 3 3 1 2 3 No Era 1 2 1 2 3 3 1 2 3 El 4 Era este No 4 5 Y 6 Abierta Y ahora guardo Charles ¿Qué estás haciendo aquí? Esto no es el departamento de moda Jeje No he terminado contigo Oh ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está ella? Dime Oh Si no ¿O qué? Esto Vale Tenemos aquí otro tiempo De estos Vale Vamos a guardar Primero Señor guardia Muerte Insta kill Lo de este hombre Es un insta kill Ojalá Más gente Como él Así Voy a reventarnos A todos Para que Para que el espacio Este libre Para maniobrar Con las puertas Estas Vale Hay que ir por ahí A ver Vale Eso quita eso Eh Vale Hemos venido Por aquí Y esta es la última puerta Si Esta es la última Otra puerta Creo que esto es suficiente Debería volver con Am ¿Eh? ¿Esa era la voz de Am? Más bien un grito de Am Diría yo Tiene algunos amigos Pero prefiere estar sola La mayor parte del tiempo Es bastante tímida Y solo habla Cuando es necesario Sí Es muy buena dibujando Es una niña Muy creativa Y con mucha Imagina Entiendo Gracias por llamar Al centro de orfanatos De Ciudad Delta Que tengas un buen día Hola Am ¿Qué has dibujado hoy? Papá Mamá Feliz Yo Vaya Eso es bueno Muy bueno De todos modos Am Es la hora De tu lección De matemáticas Así que Dos por dos es Muy bien ¿Qué tal Tres por tres? Sí Muy bien Cuatro por cuatro No Son dieciséis No catorce Ayer acertaste Con esto Am Hemos estado Practicando Durante más de un mes Querida Por favor Intenta recordarlo Mañana ¿Vale? Ann ¿Qué quieres ser de mayor? Ya veo Interesante Antes de eso ¿Quieres ir a una academia de arte? ¿Qué es una academia de arte? Bueno Una academia de arte Es un lugar donde Yo diría que esta chica es Ann Impresionante Ha sobrevivido al departamento de piano El departamento de escultura Y el departamento de moda Me pregunto ¿Cuánto tiempo más Podrá sobrevivir? ¡Guardia! A ver si aparece Debería observar un poco más Mmm Ann ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, es ella Ann Sé que estás asustada Pero realmente no tenemos tiempo Para conversaciones como esta Esto se está volviendo muy peligroso Deberíamos movernos ahora Antes de que venga de nuevo He despejado la sala de delante Debería ser seguro avanzar ¡Vámonos, Ann! ¿Qué pasa? ¡Oh! Sí, los destruí No te preocupes Demasiado por ello Son solo obras de arte Y van a hacernos daño De todos modos ¡Vamos! Aquí estamos He revisado todo el piso Excepto esta puerta No sé lo que nos espera Pero La salida de este lugar abandonado Debe estar En algún lugar Detrás de esa puerta Tengo un buen presentimiento Sobre esto Ya casi terminamos Solo un poco más ¡Vamos, Ann! ¿Eh? ¿Tienes miedo? No te preocupes, Ann Hemos pasado por la peor parte De la academia No debería haber nada más adelante Incluso si lo hay Me aseguraré De que no te pase nada ¡Vamos! Bueno, a ver qué viene ahora, ¿no? De momento El guardadito Viene A ver Las memorias de mirajes Mirar, sí A ver qué nos encontramos Aquí ahora Oye ¿Quién crees que va a ser Seleccionado para la exhibición? Obviamente Va a ser Mira, ¿verdad? Sí Mira Sin duda Sí No hay manera De que podamos competir Contra ella Sí, hombre Tiene mucho talento Es como si hubiera nacido Para ser pianista Oh, bueno No hay nada que podamos Hacer al respecto ¿No creen que es injusto, chicos? ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Ibi? Ya me han oído Trabajamos tan duro Y sin embargo Todo parece tan inútil Por mucho que lo intentemos No se puede ganar contra ella Ha nacido con demasiado talento Bueno, es cierto Es lo que hay Yo digo que igualemos El campo de juego ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Hasta ahora Parecía tan Perfecta E impecable Una buena estudiante Que hace todo su trabajo Y sobresale en todo ¿Y si cambiamos eso? ¿A dónde quieres llegar Con esto, Ibi? Si cambiamos Esa imagen De buena estudiante Que tiene Quizá los profesores Se lo piensen Dos veces Antes de seleccionarla Para la exhibición ¿Sabes a qué me refiero? Hey, mira Sería un desperdicio Tirarlo, ¿no? Puedes tenerlo ¿Estás segura? Quiero decir Está bien Yo invito Gracias, Ibi Te lo agradezco No hay problema Vamos Si te va a dar así Una fanta Por toda la cara Es que Te ha puesto algo La bebida Ahí veis Veamos La tarea de esta semana La encontré Borrando asignación 2 Del escritorio ¿Qué es esto? Proyecto final Borrador 1 Bien Ella dormirá un rato Lo que significa Que le va a robar el trabajo Jeje Mi querida Mira Sabes que no puedes quedarte En la academia Después de las 9 de la noche ¿Verdad? Rompiendo las reglas De la academia Cielos Que chica tan mala Jeje Ebi ¿Qué le has hecho? Nada No le he hecho nada Ha estado desaparecida Durante una semana Escucha, Ibi Ella también me desagrada Me disgusta Que siempre sea La mejor de la clase Todos estamos celosos De ella Pero esto no está bien Como he dicho No he hecho nada Así que deja de molestarme ¿Pasó algo esa noche? Esto no tiene ningún sentido Y después de muchas observaciones Por parte de los profesores Y reflexiones finales Del director Al revisar las piezas presentadas Está claro que tenemos Un ganador obvio Para nuestra exhibición Ibi Felicidades Ibi Dicho esto Se acabó la clase Por hoy Buen trabajo A todos Madre mía Lo que le hizo Ibi A Mira Tremendo Que boicot Ibi La pieza que presentaste Era la pieza de Mira ¿Verdad? Sí Puedes engañar a los profesores Pero no a nosotros Su estilo es tan distintivo Que es imposible Que sea el tuyo ¿Qué pasó con Mira? ¿Ella te dio su tarea? ¿Sabes qué? No me importa Me voy de aquí Yo también No quiero participar en esto Bueno, pues Hemos visto Las memorias de Del triunfo ahora Mirar, sí Hemos visto las memorias de Mira Ahora las memorias del triunfo Wow Esto es impresionante Es perfectamente simétrico No puede ser ¿Cómo lo hiciste James? Jaja Gracias a todos Supongo que se puede decir Mi plan de crear una estatua Perfectamente simétrica Fue un Triunfo Oh, vamos chicos He estado esperando todo el año Para usar este chiste Aún así Buen trabajo con la estatua James Creo que Su estatua Es una fuerte candidata Puede ser seleccionada Para la exhibición Jeje ¿En serio lo crees? Gracias ¿Es esta? Sí Bueno Esto es algo Lo sé Cállate Si elijo esto Para la exhibición Estoy seguro De que se plantearán Muchas de preguntas Escucha Vas a cumplir Tu parte del trato O voy a denunciarte A la policía Oye Cálmate Lo haré ¿De acuerdo? Ahora salgamos de aquí Antes de que alguien nos vea Como sea ¿A dónde vamos hoy? He reservado un buen hotel Para nosotros esta noche Te va a encantar Vete al infierno Jejeje Jejeje ¿Qué? ¿Su obra ha sido elegida Para la exhibición? ¿Cómo? Esto es una broma ¿Verdad? Imposible Nuestra decisión Es definitiva La clase Queda suspendida Por hoy Triunfo No eres un triunfo Eres un fracaso Y rompió la estatua Que esa es la estatua Del departamento de escultura Que no nos dejaba pasar Y la tuvimos que arreglar Con la arcilla ¿Vale? Pues hemos visto Las memorias de James Y de Mira Y aquí está Ahora Las memorias de Charles Worth Mirar Sí Venga Oh Eso es precioso Este es lindo Oh Oh Este 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 es impresionante Uf Quiero usarlos todos Charles Por favor No los toques No son tuyos Uf No eres divertido Qué raro eres La academia Va a cerrar pronto Empaca tus cosas Y vete a casa Charles Espera Tengo una idea Una idea brillante Oh Sí Jejeje Se quedó en la academia El pavo No se fue Sé que esto es romper Las reglas de la academia Pero Al diablo Jejeje Ahora bien ¿Cuál va primero? Eso es muy emocionante Oh Dios Este fue uno de los mejores días de mi vida Uf Ahora ya es más de medianoche No me había dado cuenta ¿Qué demonios? ¿Qué pasó con la academia? Pero la pregunta es la siguiente ¿Por qué cuando llega a la medianoche Y pasa de las nueve Cambia a la academia? ¿Por qué? Las memorias de Am Próximamente En este momento Solo se están burlando De nosotros Oficina del director Entrar Ostras Es un callejón sin salida Esto no puede estar bien Tal vez Nos equivocamos De camino En alguna parte Oh ¿Cómo hiciste eso? Encender ¿Encender el qué? Lo siento Soy muy malo en esto Ostras Es un vídeo Es un vídeo ¿No? ¿Qué es esto? ¿Un archivo de vídeo? Mmm Venga Reproducir A ver qué tiene Clara ¿Está todo bien? Mmm Sí ¿Estás segura? Sí Estoy bien ¿Qué es lo que pasa? Nada Es que no has realizado Ninguna de las tareas Y has empezado A llegar tarde A clase Más a menudo Pensé Que podría haber pasado Algo en casa O... Hanna Gracias por tu Preocupación Pero te aseguro Que todo está bien Todo está bien Oh, vamos Hanna Me muero de hambre Vámonos Clara Es una mala mentirosa Clara ¿No ese es el director? ¿A dónde van? ¿Aquí? ¿Estás loco? ¿Y si nos atrapan? Oye Es seguro Confía en mí Nadie viene aquí A esta hora No ¿Podemos hacerlo En otro lugar? Oye O me escuchas O nuestro trato Se cancela Tú eliges Sube al auto ¿Clara? ¿Qué está pasando? ¿Clara? ¿Qué? Oye ¿Quién eres tú? ¿Qué hacías en el auto Con Clara? Nada ¿De qué departamento eres? Y una mierda Tengo todo grabado En mi teléfono Necesitaba ayuda Con sus notas Y sus finanzas Hicimos un trato Eso es todo Todo es consensuado Lo sabía No es la única ¿Verdad? ¿Qué quieres decir? He oído rumores Los rumores Sobre cómo se decide Qué obras de arte Se exponen en la exhibición Hay más chicas Con las que tú Has hecho un trato ¿Verdad? No tienes pruebas Voy a llamar A la policía No No lo harás ¿Qué estás haciendo? Escucha Dame tu teléfono Y olvidemos todo esto No No me toques Ayuda Ayuda Alguien Por favor Ayúdenme Oh no Yo No quería Mierda 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 O sea El director Mató A Hanna Director Voy a matarte Voy a matarte Voy a matarte Voy a matarte Te voy a matar A ti A esta academia Por si no os ha quedado claro Va a matar al director A todos los estudiantes Y al personal La academia estará cerrada Durante El día Para una emergencia De mantenimiento Del edificio No se permite Que nadie se quede En la academia Durante la noche Por favor Váyanse a casa Cuando terminen Sus clases de hoy Que tenga Un buen día Todos los estudiantes Y el personal Se han ido Debería ser seguro Ahora ¿Por qué no se abre? ¿Ya es casi de día? Maldita sea ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? ¿Es esto una broma? Pues ahí la tienes a Hanna ¿Pero qué? ¿Tú? ¿Tú? ¡Ahhh! ¡A correr, director! ¡Oh! ¡Buenos días, director! Es raro verte tan temprano En la mañana ¿Cuál es la ocasión? ¡Ah! ¡Ah! No entres ahí La... La... ¿Ella? ¿Director? La... La academia está cerrada por hoy ¡Uh! Vaya a casa Dígales a todos Sus estudiantes Y al personal Que no vengan A la academia hoy ¡Director! ¿Esto es una broma? Tengo cosas que preparar Antes de que comience mi clase ¡No, no! No entres ahí Es peligroso ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Director? ¿Está usted bien? Yo... ¡Alumnos y personal! Presten atención Por favor Estoy aquí Para anunciar Una nueva edición A las reglas De la academia A partir de hoy No se permite Que nadie permanezca En la academia Después de las 9 de la noche Ya no está permitido Quedarse a dormir En ninguna de las instalaciones De la academia Los alumnos O el personal Que no respeten Esta norma académica Serán castigados En consecuencia ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Es medianoche Lo sabía Sabía que no estaba alucinando ¡Director! Mira No sé No sé qué demonios Está pasando O cómo estás Haciendo esto Pero Lo siento ¿De acuerdo? No quise hacerlo No fue mi culpa Podrías haberte marchado Y nada de esto Habría ocurrido Lo siento ¿De acuerdo? ¿Hay algo Que te gustaría Que hiciera? Haré lo que sea Solo Deja todo esto ¿De acuerdo? ¡Muere! Solo quiero Que te mueras Junto con esta Academia podrida Ya veremos Esto es Una locura Así es como Empezó todo Hana y el director ¿Uh? Vale El guardadito Correspondiente Un teléfono Vale Coges el teléfono Y marcas el 911 No hay respuesta Intentas marcar otros números También Pero todo es lo mismo Tengo un mal presentimiento Sobre esto ¿Estás lista? Eh... Sí Supongo Capítulo 5 El final Pues esto ya lo vamos a dejar Para el último vídeo Chicos Han, espera Este lugar Nunca ha estado aquí antes ¿Qué sucede aquí? Han, ten cuidado Vale Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya en el siguiente vídeo Finalizamos Este juego Está siendo muy guapo Está muy guapo El juego este Y ya pues Como sabéis Vamos por el final Capítulo 5 El siguiente vídeo Se acaba la semana Especial De Halloween Con este juegazo Y próximamente Estamos con Star Ocean Que tengo muchísimas ganas De recordar Ese título Ese título Que la verdad En Playstation 1 Pues la verdad Fue una pasada Una pasada ¿Vale? Es Sería El segundo Star Ocean ¿Vale? De Second Story R El remake Vamos Y pues Lo haremos al 100% Guía completísima Luego se vendrá Sea of Stars Y os quiero en el canal Activos A tope Compartiendo los vídeos Suscribiendos Dejando un buen like Porque el contenido Que os voy a traer Es muy 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 bueno ¿Vale? Pues muchas gracias chicos Me despido Por este vídeo de hoy Si os ha gustado Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribidos al canal Para más V-series No olvidéis Activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!